Una revolucionaria aplicación móvil está acabando con la pesadilla que viven diariamente los bogotanos para desplazarse hacia sus diferentes destinos. Se llama Movers y su creador es David Cuadrado, estudiante de administraciones públicas de nuestra institución. La idea de carro compartido es que podamos encontrar compañeros que están llegando a la universidad en carro y podamos subir rápido, sin preocuparnos, porque los estudiantes de acá sabemos que hay una hora pico en donde nos toca hacer filas. Yo empecé aquí hace un año con este proyecto y pues gracias a todo el apoyo que hemos tenido, en este momento podemos decir que ya tenemos ventas, estamos en universidades, estamos en empresas. La aplicación permite crear rutas y puntos de encuentro para llegar a nuestros destinos de forma rápida y segura. En este momento vamos a hacer un proceso de caracterización, saber cómo se están moviendo los estudiantes, por dónde, cómo vamos a plantear las estrategias, puesto que este es un proceso de co-creación y la idea es que nosotros nos adueñemos de esta iniciativa. Movers llegará pronto a nuestra institución y se puede descargar desde la tienda Android. También es posible acceder al servicio a través de Facebook y Twitter. Así vamos para el quiz, para la entrega, vamos tarde, entonces qué mejor manera que subir a la universidad de una manera más cómoda, conociendo gente, ahorrando dinero, mucho más tranquilo. Y pues la idea es que los del Poli logremos coger esta iniciativa como propia, que entre todos logremos construir pues esta iniciativa de carro compartido y volverla institucional. Todos aquellos que tengan carro no se les olvide que a partir del año 2015, primer semestre, pueden hacer parte de esta comunidad.